Muy buena gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Super Mario Odyssey Y en este capitulo os voy a enseñar donde están todas las localizaciones en las cuales podemos encontrar a Peach y a Tiara Pero antes de nada te digo que si no te has pasado el juego no te recomiendo ver el video porque tiene un poquito de spam Hay un poco de spam por ahí, entonces yo te aviso ya de antemano más que nada porque si quieres puedes cerrar el video y dejarlo En fin, imagino que si sigues viendo el video será porque te interesa este contenido, te interesa saber donde está Peach, donde está Tiara Habrás ido al reino champiñón y no los habrás encontrado, no sabes donde está Peach Bueno pues Peach está viajando alrededor del mundo, está viajando alrededor de los distintos reinos Y podemos encontrarla en 15 reinos distintos Así que bueno, voy a mostraros cuales serían las ubicaciones de Peach en todos estos reinos Comenzamos por el primer reino de todos, como siempre este reino de aquí, el reino sombrero Vamos a ir directamente, a ver espérate que tengo que estar en el suelo para poder teletransportarme aquí a la plaza central Que así vamos a ir mucho más rápido que si vamos caminando la verdad Entonces tendríamos que venir a la plaza central utilizando el teletransporte del mapa, teletransportándonos a los banderines Y por aquí chicos, como veis, nos encontraríamos con Peach y con Tiara Esta sería la primera ubicación, cada vez que nos encontramos con ella, hablamos con ella y notará una nueva luna Esta me parece que ya la he cogido, sí, esta ya la he cogido Así que chicos, vámonos al siguiente reino, el reino de las cataratas Pues ya hemos llegado al reino de las cataratas chicos Y vamos a ir de la forma más rápida que se me ocurre a mí Que esto, bueno, no lo voy a tener desbloqueado hasta que os hayáis pasado el juego, ¿vale? Cabe destacarlo por si acaso estáis buscándolo y no lo encontráis Una vez que os hayáis pasado el juego, pues sí, se lo desplegaré Y podréis llegar de una forma mucho más rápida Aquí tenéis a Peach y a Tiara, que lo único que tenéis que hacer es hablar con ella Y os darán otra nueva luna Y os dicen que su próximo punto será el reino del desierto, el reino de la arena Así que vámonos para allá Ya estamos en el reino de las arenas chicos Y vamos a utilizar el teletransporte, ¿vale? Para llegar mucho más rápido Y vamos a ir a este punto de aquí Torre redonda en las ruinas de Saltitlan, ¿vale? En verdad tenemos que llegar a lo alto de la pirámide En la zona en la cual nos enfrentamos contra el boss y demás Pero la forma más rápida de ir es venir por aquí Y luego utilizar este cableado eléctrico Siempre y cuando lo hayáis conseguido desbloquear ese cableado eléctrico, ¿vale? Y una vez que estamos aquí arriba Pues simplemente tenemos que buscar la que a ver dónde estaba Ahí, estaba al otro lado, perfecto Vale, pues aquí nos encontraríamos con Peach y con Tiara Uy, que casi me caí, madre mía, le he caído Le he saltado la cabeza a pobre Peach Dice, no sabía que una cosa tan grande y rocosa pudiera flotar Qué sorpresas te da la vida ¿Cómo flota y por qué está invertida? Cuánto misterio Encontramos una energy luna mientras hacemos un castillo de arena Te la puedes quedar si quieres Y ahí nos da Peach con todo su cariño Una nueva energy luna Así que chicos, vámonos al siguiente reino Que va a ser donde vamos a encontrarnos otra vez con Peach y con Tiara Pues ya hemos llegado al siguiente reino Que sería el reino arbolado, ¿vale? Para que os hagáis una idea Veáis donde es muy facilito Sería este punto de teletransporte aquí El de mirador, ¿vale? Simplemente nos teletransportamos hasta allí Y ahí va a ser donde nos encontremos a Peach y a Tiara La vamos a encontrar justo al lado prácticamente Del punto de teletransporte Si no sabéis cómo subir hasta aquí, ¿vale? Allá abajo vais a ver un botón power Justo ese, pues ese tendréis que apretarlo Y por esta zona de la pared, pues se desblocarán varias plataformas Para ir subiendo en un tiempo, ¿vale? Entonces, nada, habláis aquí con Peach y con Tiara Y os darán esa nueva luna Así que vámonos también para el siguiente reino A encontrar a Peach Pues ya estamos en el siguiente reino Que sería el reino del lago Bueno, el reino del lago en mi caso Depende cuál de los dos hayáis decidido desbloquear Y aquí lo mismo, ¿vale? Tenemos que ir a esta zona de aquí Que sería la zona donde nos enfrentaríamos a los Brodals En este mapa, ¿vale? En el reino del lago Y ahí nos van a estar esperando nuestras Bueno, nuestra querida Peach Y su amiga Tiara Así que simplemente venimos por aquí Y aquí están, como siempre, pues De vacaciones Hablamos con Peach Y bueno, pues nos dicen básicamente El vestido de un sueño No sé qué, no sé cuánto Y básicamente lo que van a hacer es darnos una nueva Energy Luna Aquí la tenemos, la conseguimos Y todo listo, chicos Así que bueno Ya podemos ir Pues al siguiente reino Así que vámonos Pues ya hemos llegado Al reino cúmulo, chicos Y aquí, bueno Pues simplemente Muy sencillo Va a estar en la mismísima plaza Esperándonos, ¿vale? Ahí la tendríamos Al fondo Ya se está viendo Punto a Tiara Revoluteando por ahí Y aquí, pues simplemente Tenemos que venir por aquí Para poder hablar con Peach Y que nos haga entrega De esa nueva Luna El reino cúmulo Es muy pequeñito Y tampoco hay Mucho lugar para investigar Así que Es súper, súper fácil Encontrarla Ya lo habéis visto Y nada, chicos Pues después de este reino Vámonos también A por el siguiente reino Pues ya estamos, chicos En el que sería el siguiente reino Que es el reino perdido Y aquí vamos a encontrarnos Con Peach Y con Tiara Justo donde está La tienda, ¿vale? Donde está la tienda De Crazy Cab Esa tienda donde podemos comprar Tantísimas cosas Así que vamos a teletransportarnos Y si todavía no habéis llegado Donde se encuentra esta tienda Pues vais a tener que hacer Un pequeño recorrido Desde ahí abajo Subiendo poco a poco ¿Vale? Es bastante sencillito Subir Así que nada, chicos Por aquí tendríamos A Peach y a Tiara Que lo único que tenemos que hacer Como siempre estamos haciendo Hasta ahora Pues sería hablar con ellas ¿Vale? Nos contarán un poquito Acerca de lo que han visto De su viaje Y nos darán Una nueva Energy Luna Como siempre Y ahora, chicos Nos vamos Al siguiente reino Que va a ser El reino urbano Vamos para allá Pues ya hemos llegado Al reino urbano, chicos Aquí, bueno La ubicación No es que sea difícil Pero sí que vais a tener Que escalar un poquito Vamos a teletransportarnos Primero a este punto aquí Sería jardín En la azotea Si todavía no lo tenéis Desbloqueado Es bastante fácil Simplemente tenéis que ir Subiendo edificios Hasta llegar a esta zona De aquí ¿Vale? Que la habéis visto Ya en el mapa Sería esta de aquí Y escalando por estos edificios De aquí Y ya está Llegarí súper rápido Aquí vamos a coger Este... Esta electricidad Saltamos por aquí Lanzamos a Capi A este bicho Vamos a utilizar aquí Salto bomba Otro salto bomba Y entonces llegaríamos Donde se encuentran Peach y Tiara Que están aquí No sé ni cómo han llegado aquí Pero bueno La verdad es que están aquí Arriba de un rancacielo Y... Yo qué sé Buen rollo Buen rollo En fin La gente hace cosas muy raras En sus viajes Pero bueno No seré yo quien lo diga Así que nada chicos Podemos irnos ya Al siguiente reino Que va a ser El reino del hielo Pues ya estamos En el siguiente reino Que sería El reino del hielo Así que vamos a ir Directamente A la zona De Friolandia ¿Vale? Ya sabéis Friolanda que es Esa bonita ciudad Vamos a tener que ir para allá Que va a ser Donde vamos a encontrarnos Con Peach Y con Tiara Así que bueno Yo voy a ir de la forma más rápida que pueda Para tardar lo mínimo posible Me voy a tirar por aquí Y listo Ya estamos dentro de Friolandia Y ahora una vez que estamos dentro de Friolandia Pues simplemente tenemos que ir a la grada Donde pues están aquí estos señores Que no sé la verdad como se llaman Pero están aquí viendo las carreras tranquilamente Entonces aquí a la izquierda Nos encontraríamos con Peach y con Tiara Que bueno Nos dirían como siempre Todas las cositas que están haciendo en su aventura Y nos darán una nueva Energy Luna Y aquí pues nos dan aquí Mi nueva Energy Luna Que todavía no la había cogido Y listo Así que nada Podemos seguir Con el siguiente reino Pues ya hemos llegado al siguiente reino Que sería el Reino Ribereño Y aquí la verdad Es que también es bastante sencillito Encontrar a Peach y a Tiara Bueno sencillito Si caes en la cuenta Que si no te puede llevar un rato ¿Vale? Por aquí Por estos tubos de agua ¿Vale? Por esta especie de Geysers Por así decirlo De alguna forma No sé si serían Geysers o no Pues simplemente tendríamos que subirnos Y aquí encontraríamos a Peach Y a Tiara Pues eso Disfrutando de un poquito De la playa No hay nada más romántico que el mar Por cierto He recogido una Energy Luna Así que Para ti Básicamente nos va a dar siempre una Energy Luna ¿Vale? Siempre que hablemos con ella Imagino que Ya lo he dicho Pero imagino que ya lo habréis visto ¿Vale? Pues nada Ya podemos irnos Al siguiente reino Pues ya estamos chicos En el reino de los fogones Y antes de ir a por la localización de Peach Tengo que decir Que sí que hay una piedra lunar aquí ¿Vale? Dije que no había piedra lunar en el vídeo Me equivoqué ¿Vale? Me equivoqué por completo Estaba por aquí Lo que pasa es que a mí todavía No me había salido Porque todavía no me había enfrentado A uno de los bosses de este reino Me había pasado el juego Sin enfrentarme a ese boss Y entonces no me aparecía Pero sí que hay piedra lunar Y bueno Ahora nos tenemos que ir aquí A la plaza Rico Rico Que va a ser Bueno La localización más cercana En la cual vamos a encontrarnos allí A las señoritas Peach Y Tiara Así que bueno Lanzamos el teletransporte Al banderín de la plaza Rico 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 Y vamos a Bueno Vamos a recorrernos toda la plaza Y como veis Tienen aquí una fiesta espectacular Muy guapa montada Y aquí tendríamos a Peach Con un toque Un estilo granjerillo y demás Que bueno A Peach y Taria Que nos darían La siguiente Energy Luna Así que chicos Nos vamos para el próximo reino Pues ya estamos chicos En el siguiente reino Que sería este de aquí El reino de las ruinas ¿Vale? Para encontrarnos aquí Con Peach y con Tiara Bueno pues tendremos que ir A acceder otra vez Nuevamente a la zona Donde estaría el boss ¿Vale? Ese dragón Ya sabéis que este es un reino pequeñito Entonces tampoco Os iba a costar mucho Encontrarla ¿Vale? Y aquí a la derecha De la cabeza del dragón Sería donde encontraríamos A Peach Y encontraríamos también A Tiara Que en este caso Yo ya he hablado con ella Y ya me han dado Mi Energy Luna Así que chicos Nos vamos Al siguiente reino Bueno chicos Pues ya hemos llegado Al reino de Bowser Que ya sería Uno de los últimos reinos Ya faltan muy pocos reinos Para poder Haber conseguido Todas las localizaciones De Peach Y en este reino Tenemos que irnos Aquí a tienda De recuerdos ¿Vale? Ese sería el banderín Al cual tendríamos Que teletransportarnos Que es el banderín Que se encuentra Pues justo donde la tienda ¿Vale? Y tendríamos a Peach Y a Tiara Enfrente de la puertecita De la tienda Aquí esperándonos Con un traje Con ese rollo asiático Que está tan guay ¿Vale? Tan guay Y bueno ya he hablado yo Con ellas Con Tiara Y con Peach Por lo tanto Ya he conseguido Mi energy luna Así que nos vamos Para el próximo reino Que es el reino De la luna Pues ya hemos llegado Chicos Al reino luna Penúltimo reino De este vídeo ¿Vale? Penúltimo reino En el cual vamos a tener Una localización De Peach Y para ello Pues nos vamos a teletransportar Rápidamente Al banderín Del salón nucial ¿Vale? Que sería este que hay aquí Justo al lado De la catedral Y bueno Por aquí lo que tendríamos que hacer Es ir a la parte trasera De la catedral ¿Vale? Venimos por aquí Hasta la parte trasera Y nos encontraríamos Con una pequeña ranita Que tiene un sombrero Que bueno Lo único que tenemos que hacer Es quitar el sombrero Para poder poseerla Entonces nos acercaríamos aquí Muy cerquita De esta iglesia O catedral O lo que sea Y saltaríamos En forma de rana Para poder llegar Súper alto Y súper rápido Y de esta forma Aquí En la zona de la campana A ver si puedo yo entrar Eso es Aquí ya vamos a dejar De poseer a la pobre ranita Y aquí nos encontraríamos Con Peach Y con Tiara Que nos darían La siguiente Energy Luna Así que chicos Nos vamos Para el último reino El reino champiñón Pues chicos Ya estamos en el último reino El último reino En el cual nos vamos a encontrar Con Peach Que sería el reino champiñón Así que nos vamos a teletransportar A la entrada principal Del castillo Peach Para poder conseguir Esta localización de Peach Tenemos que haber completado Todas las localizaciones anteriores Por lo tanto Esta debe ser la última Justo después Deberemos hablar con Todd Vale Que estaría aquí Y nos dirá Que bueno Que ya ha vuelto La princesa Peach A su castillito Y entonces Pues lo único que tenemos que hacer nosotros Sería Venir por aquí Eso es Vamos a la parte izquierda Del castillo Aquí tenemos un monito De espantapájaro Al cual le vamos a poner A nuestro amigo Capi Eso es Le ponemos a Capi encima Y entonces simplemente Tenemos que saltar Por estos escalones Que se nos desbloquean Venimos a la zona Donde estaría El balcón De la princesa Peach Y por aquí Y por aquí nos podemos tirar Tranquilamente Y nos encontraremos Con Peach Que puede salirnos De vez en cuando Con algún traje distinto Y también A vosotros os saldrá Porque será la primera vez Que os la encontréis Con su traje de siempre Vale Su traje de princesa El traje original De la princesa Peach Y os dará La última Energy Luna Así que chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Un montón Recordad que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Y que podéis seguir Toda la guía A través de la web De Nintenderos Y nada chicos Me despido De todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista Hasta la vista